¡Caldito! ¡Ah, maricón! ¿Entró gordo? ¿Ya acabaron o qué, güey? Ya estamos en Black Ops 3 Ah, está en Black Ops 3? Ok No vamos a Black Ops 3, no mames ¿A mí se ven, perro? Sí dijo, güey Jajaja 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 Le dije que no quiero Ahorita llorar, le dije mal Jajaja No quiero verte Sufrí Jajaja 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 Y cincuenta mil puntos El contrato El 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 del año wey Tres safecord games Ah ok 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 Ay Ay tu ya mandril Corta picture mago Hey Y tu que wey pa...cuante alivias wey No el no tiene cura esta tu pendejo por vida ya No Uy Cuando no es el Jr wey Ah Asa vehicula Ya son recuelas Si wey skeptical No te puedo reír wey, tengo todo Ya deja la marihuana wey, no mamás No, no quiero El espectro, el hater y la mother shit Si wey Si vas a llegar Gualberingo, no eres yo wey, no mamás Ya le he sacado culero, tenemos fe, tenemos fe Oh si es cierto Kakovich, es que eres todo marico No Es que me la paso ir cantando death metal wey No wey Pero no, la verdad es que traiga tos wey Tanta verga que te traigas del pinche copenex wey Tanta verga que te traigas del copenex No 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 vi tu nombre No vi tu nombre Hola Kakovich No 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 No, 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 no. Aquí no lo vas a sacar, güey. Es el primero que mato, güey. Yo no llevo nada, güey. Ese es el primero que mato. No te vengas nadie porque hay una bomba. Explotó ya, vete. Es que escuché pa' mi, güey. ¡Ey, chito! Mames, güey, se fueron. Están saliendo, güey. Qué pedo. Ahí encontré un puto. Ah, puto campero de mierda. Es el que hizo chat, güey. El puto ese. No, no, no. Correrle a ello. Can you play? Ah, buena, Goto. Es el que hace de ahí, puto. Deja mi mandril en paz, puto. Ah, ok. Thank you very much y todo lo demás. Ese mandril es mío, mío, mío. No. Ok. Todo eso que hiciste, yo ni así, man. Oh, sí. 1 hora. 1 hora. Oh, sí. No. Ah, meringol. Ah, meringol. Ah, meringol. ¡Ah, meringol, 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 meringol. Ah, shit, dude. Ah, me hicieron un pedito. ¡Salud! ¡Ah! ¡Me echó otro pito! ¡Gracias! ¡AMERICÓN! ¿Qué vas, pendejo? ¡Pravés! Verga ¡AMERICÓN! Sí, dime ¡Hijo de su perra madre! ¡Me mató! ¡A la verga! ¡Ay! ¡Jajajaja! ¡Puta Madrid! ¿Te atoraste, güey? ¡A la verga, puto! ¡Te van a acercar, marica! ¡No! ¡Ay, por qué, tío! ¡Hala, Majibo! ¡Ata a ti, Funky! ¡Ahí por donde ibas! Por la ventana ¡Garán! ¡Oh, shit, dude! ¡Toy un lastas, shit, dude! ¡Aaah, yo, bitch! ¡Le había disparado, güey! ¡Ah, maté un compañero! ¡Chinga, tu madre de compañero! ¡Ay! ¡Ah, no, ma, nosotros, compañero! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, ma, me! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, shit! ¡Nilo! ¡Los, penda! ¡Malera! ¡Potos camperos, güey! ¡Vamos! ¡Vamos a darle para acá! ¡Luego para aquí! ¡Luego para aquí! ¡Luego para aquí! ¡Luego para acá! ¡Luego para acá! ¡Luego para acá arriba! ¡Dile, dile! ¡Luego para allá! 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 es que acaba de entrar es que es que acaba de entrar pinche franco a chingar yo que we puto salte de ahí hueta la verga puto oscar para el pendejo ah ok we no mames niggas no va a tener oscar hijo de su puta madre su puta anda laggeando por eso no le puedo pinar ya peri no mames ay cabrón dile 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 a chingas a tu madre si si hay que sepan no me habla de tirar al espectro mary en medio va a salir uno volver inderente de frente de frente te voy a preguntar como te mataron y que veo que es el espectro que te rompia el hocico esa mamá esa mamá oh esa es cual es el detalle dijo cantinflas te traigo las armas de chisholm ah ok otro puto otro puto otro puto otro puto ah puto rey hijo de puto es que mamades 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 man mamades 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 no 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 imbécil ¿Quién tira esa puta fregadora? No wey, yo no tengo granados Puta madre Ya la mataron, ya la mataron No la puto No la puto No la puto Niggas Bitches and niggas, niggas and bitches Ah, no seas mamón Si, si soy mamón La puta madre Si, si, si No mames 33 y 6, ese es puto hackero Esta es la verga No mames wey, mira donde estaba acostado el estúpido No mames wey No mames wey No mames wey Ah ok Not. Cómete los que tienes allí a کر urgentia Tienes 2, 3 ahí Cómete esos primero ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Jajajajaja! ¿Cómo lo haces eso? ¡No! ¡Jajajajaja! ¡Ahora que no jugamos eso, güey! ¡Spyre! ¡Hell yeah! ¡Vamos a ver! ¡Ahora que acabamos con un especialista marica! ¡Aaah! No, a ver si no la van a chupar, güey A ver, deja como la racha de putos Ok UAB Hater y Mothership ¡No, güey! ¡Déjale que sí! ¡Ya, güey! ¡No pasa nada, güey! ¡Pero saco el puto carro, güey! ¡Nomás! ¡Sí, dile! ¡Déjale! ¡Qué bueno que ya estás bien de la tos! ¡Ya, güey! ¡Eh, gualberingo! ¡Me pasó bien! ¿Qué es, güey? ¿Qué te ha pasado? No, ¿qué te ha pasado que te estás limpiando el culo, güey? Después de ver, caga y se rompe el puto rapido y te embarras el dedo de caca, la verga ¡Ah, qué guacarrato, güey! ¡Hijo de su puta madre, güey! A ver, con los pinches pantalones a limpiarme el dedo a lavarme el puto dedo, güey, la verga, no mames ¡Hijo de su puta madre! ¿Con los pantalones? Sí, pues con los pantalones abajo, güey, para lavarme el puto dedo, porque no alcanzaba el lavabo, güey ¡Ah! ¡A ver, cómo es! ¡Y te lo chupaste, güey! ¿Y te lo chupaste? ¡Ah, güey! Sí, luego me vomité, güey ¿A cómo sabe el Nutella, güey? Sabe a mandril, güey ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Gushiru! Le dije al patrón, eh, güey, no mames, compra papel, güey, no, güey, no mames ¡No mames, güey! ¡Chica! ¡Hijo de su puta madre! ¡Parega, perra! ¡Gaby! ¡Amén! ¡Pinche campero! ¡Otra vez tu pendeja! Eh, güey, son viejas, güey, son maricones, güey Hace hot, güey, ¿no? O sea, son puros pinches maricas, güey ¡Hola, pendejas! ¡Mamé, tienes paquete a los maricas! ¡Hueño! ¡Hijo de puta, güey! ¡Quítese a puta madre, a la verga! ¡Chinga, que madre, bitch! ¡Hola, puto! ¡Hijo de puta, güey, no mames! ¡Hijo de puta, que está ahí atrás, Wolverine! Ok ¿Tiene paquete aquí, gordo? Bueno, el paquete no está gordo, pero tiene paquete ¡Hijo de puta madre, güey! ¡Hijo de puta madre, güey! Vale, tengo una plancha aquí para que no se vengan ¡Vamos! ¡Ah, maricón! Sí, dime ¡Ah, chinga, tu madre! ¡Ah, chinga, tu madre! ¡Pero, gordo! ¡Pero, gordo! ¡Chinga, esa tu madre! ¡No, déjame, me llamo un pack, puto! ¡Ya lo metí, bro! ¡Pero, gordo! ¡Ah, pendejo! ¡Ah, pendejo! ¡Pero, gordo! ¡Pero, gordo! ¡Pero, gordo! Ah, chingas a tu madre, nunca lo vi. Sí, sí, sí. Están ahí donde el de ese de la de esa por la derecha a la izquierda. De lado invertido, volteado. ¡Moscas, moscas! ¡Madrid, qué te la agarga de enfrente! ¡Ah, no mames! ¡Ah, ok! ¡Ah, Madrid! ¡Pinche puto! ¿Por qué no me pusimos la pistola, güey? ¡Maricón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Inche puto! Le vi la pistola y le dije, está un puto. Al meter la bomba y ya era un maricas. Bombas no se usan en hardcore. ¡Tonto! ¿Quién te dijo? ¡No, chingados, no! ¡Pinche, güey! ¡No estás campeando, güey! ¡Ah, maricón! ¡Ya ven chingados! ¡Tonto! ¡Tonto! ¡Chingados, amado! ¡Ah, puto campero! ¡Salta de ahí! ¡Campeo, la verga, sí, güey! ¡Ah, la verga! ¡Puto Oscar de mierda! ¡No mames! ¡Vamos a matar el pendejo! ¡Muérete! ¡Deja el Madrid de paz! ¡Ah, ok! ¡Ah, puto garras! ¡Todo menso y...! ¡Abrí caray, Madrid! ¡Vá a abri caray, Madrid! ¡Es que momadas! ¡Pu madre! ¡Pinche listo, hija de la perca! ¡Pinches gordas! ¡Sí, dime! ¡Camperas! ¡A ver, ser un pinche grupo de gordas, güey! ¡Sí, ya sé, güey! ¡Un grupo de gordas! ¡Jajaja! ¡Puero pinche nombre de gordas, güey! ¡Lisas! ¡Gabby! ¡No mames, güey! ¡No mames! ¡Esa puto no se habla de ir, güey! ¡Pinche Gaby! ¡Ya sé, güey! Ok, tranquilícense porque vamos perdiendo. ¡Ay! ¡Ay, vamos perdiendo, güey! ¡Vale, verga! ¡Pinche madre! ¡Esta pinche lisa de mierda! ¡Vete a la verga, pinche puta! ¡5 y 15, güey! ¡Esta a la verga! ¡Puto Madrid! ¡Es más malo que el cáncer! ¡No mames! ¡Ay, este es la verga! ¡Es más malo que el cáncer! ¡No! ¡No! ¡Más malo que el cáncer! ¡Tu pinche culo! ¿Cómo? ¡Vale, tu pendeja! ¡No quiero! ¡Chinga, tu! ¿Prinley? ¡Shit! ¡Prinley! ¡Prinley! ¡No mames! ¡Alguien se mea igual el gringo! ¡Ahí no llegan los raps! ¡Oh sí, te vamos! ¡Vale, Valle y Bigway! ¡No! ¡Ah, mandril! ¡Prinche cacovic! ¡Ah, es gordo! ¡Mira, güey! ¡Prinche cacovic! ¡Ah, es gordo! ¡Ah, es gordo! ¡Prinche cacovic! ¡Prinche cacovic! ¡Prinche cacovic! ¡Ah, es gordo! ¡Ah, es gordo! ¡Ah! ¡He se a lo piche! ¡¿Hey yo mío 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 mío?! ¡¿No? ¡New poco! ¡Hastaいる porque están preparados! ¡Sandyk mementaron! Damen y grande porque delicious. ¿La ayuda a tu diploma? No, thez.. Free a force cacovic! ¿ilerick J rates de свою количество ví freaked Heartbeat es que? ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Dónde vas, pendejo? Oh, es over here. No, no, no. ¿Puedo? ¿Dónde? Ahí arriba, en el techo blanco ¡Oh, perro! ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? No, madre, mejor escondete a la verga, güey. ¡A salvo, Kaković! La escopeta no es para este mapa, no seas mamón, güey. Es que tengo huevos, güey, 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 güey. Pónganme el combine y luego, luego vamos a ganar el partido. No, 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 no. Echale ganas, po. Ok. Mi chica, revete a la verga, puto Gaby. A punta. Untrumpo en Youtube. Untrumpo en tu COVID. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ok